Dios y el sacerdote católico exorcista padre Camilo Cardoso. Vas a realizar esta oración durante 21 días seguidos. Si algún día fallas, debes repetir la oración y comenzar del día 1. Al final de la oración, de los 21 días vas a recibir el milagro. Durante toda esta oración de exorcismo puede que sientas calor, que te cogen la espalda, que te abrazan en Jesús. Estás liberando, si estás sudando es que estás liberando. Grandes momentos vas a sentir en las oraciones de fe, en el nombre de Jesús. Me responde, sí, renuncio. Le vamos a quitar autoridad al maligno. ¿Renuncias a la pobreza, a la miseria, a la escasez? Sí, renuncio. ¿Renuncias a la desesperación, a la vejación, a la opresión demoníaca? Sí, renuncio. ¿Renuncias a los ataques de los espíritus malignos, de los magos negros, contra tu vida, tu familia, tu esposo, tu esposa, tu economía, tu familia, en el nombre de Jesús? ¿Renuncias para siempre? Sí, renuncio. Renunciamos a todo eso y se va. Sa, 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 en el nombre de Jesús. Quiero que te persigna tres veces por la sangre de Jesús porque todo está hecho en el nombre de Jesús. Oración a la sangre de Cristo. Señor Jesús, en nombre de tu Hijo y con el poder de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, sellamos toda persona hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas, en la naturaleza, en el abismo del infierno, en el mundo en el cual nos movemos hoy. Sellamos el techo de nuestra casa, afuera de nuestra casa, sellamos los muros de nuestra casa, las puertas de nuestra casa, las ventanas de nuestra casa, el piso, el subsuelo para que el demonio no pueda entrar por ningún lugar, por ningún rincón. En el nombre del Señor, con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús nos envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, la Santísima Virgen María, la protección de los Santísimos Arcángeles, San Gabriel, San Miguel, San Rafael nos protejan, nos ayuden. San Miguel Arcángeles, defensor, San Gabriel, gran anunciador de la salvación y San Rafael, gran sanador, milagro de Dios que haces en nuestras vidas, con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa, de toda situación, de los que habitan en ella sean protegidos, las personas que están allí viviendo, para que no les afecte ninguna clase de daño ni peligro, ninguna clase de enfermedad, ningún mal psicológico desespero, nada los afecte, su economía permanezca segura y protegida en el nombre del Señor, generosamente envía sobre nuestra vida tu auxilio para que nosotros nos podamos sustentar, nos podamos sostener, vivir en paz, alegría, con salud, con felicidad, con integridad, con emociones sanas, con personas buenas a nuestro lado con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, piso, el aire que respiramos, con fe colocamos un círculo de la sangre de Cristo alrededor de toda nuestra familia, con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares donde vamos a estar este día con las personas que vamos a estar, los lugares que vamos a pisar, el restaurante que vamos a entrar, la vía por donde avanzamos en el auto con el poder de la sangre de Jesús sellamos todo para que nada ni nadie nos pueda provocar ninguna clase de mal ni peligro, todo lo material, todo lo espiritual, todo lo consciente, lo inconsciente, toda nuestra realidad, los vehículos, las carreteras, el aire, los aviones, todas las situaciones, aeropuertos, lugares donde se estaciona todo queda sellado con la sangre de Jesús para que ningún artefacto, ningún explosivo, ninguna tormenta, nada nos provoque ninguna clase de mal ni peligro, ni el ladrón, ni ninguna persona perversa, atente contra nuestra familia, nos robe la integridad, nos secuestre, nos quite los niños o haya cualquier mal o situación perversa en nuestra vida con el poder de la sangre de Jesús, ahora mismo sellamos todos nuestros actos, mentes, corazones, todos los habitantes, dirigentes de nuestra patria todos los que nos gobiernan, todas las personas que nos dirigen, el policía, sellalo con la sangre de Jesús, ahora mismo te lo agradecemos toda nuestra vida sea salvada, todo lo malo quede preservado con el poder de la sangre de Jesús, santo eres Señor, bendito seas, gracias Señor alabaracharabaralabanza, quiero que te pertines tres veces en este momento en el nombre de Jesús, pertínate tres veces, uno, dos, tres porque la cruz tiene poder, sa, 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 los espíritus malignos, la fe activa el poder de Dios, le creemos al Señor si estás atravesando una situación de dificultad, mi hermano, tú sabes que te podemos ayudar, si estás viendo sombras en la casa donde estás, si ves, hueles a feo, como a tubería, como a drenajes, posiblemente que haya ataques de demonios que estén atacando tu economía, si sientes desesperación, angustia, en la casa, mucha pelea, trabaja, trabaja, trabaja y no prospera es muy posible, yo te diría que te estén haciendo brujería, chicería, contáctanos porque te podemos ayudar en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús, yo lo creo en fe Señor yo lo creo en fe Señor, que todo se mueve, que todo avanza para el siguiente nivel de tu destino por la sangre de Jesús, alabaracharabar, alabanza, si tú no estás viviendo la vida que quieres vivir es porque tú estás en espíritu de pereza, debes levantarte de esa cama, de esa ansiedad, de esa depresión ir al gimnasio, ir a la iglesia, orar mucho, cambia en tu entorno, si estás en un entorno de mediocridad de gente perezosa, de gente floja, no te sientes amado, respetado, deja ir a esa gente tienes que aprender a dejar ir, mucha gente pierde su negocio, pierde su vida a veces por una mujer por ejemplo, a veces por una persona, no retengas a nadie en el caso de las relaciones de pareja, déjala ir, es necesario que la reina se vaya para que el rey tenga vida, el juego no termina cuando la reina fallece en el juego de ajedrez cuando sale el juego, sino es cuando el rey cae, en el nombre de Jesús yo te declaro que tu hombre eres un hombre de fe, un rey, un rey tu mujer que me escuchas eres una reina de Dios, todos son bendecidos de Dios por tanto declaro bendición para tu vida, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús que todo se mueve para tu mayor y más alto bien expulsamos los espíritus de brujería, hechicería, negatividad en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por toda la sanación y la liberación que estás moviendo en este momento mi Padre Dios en cada persona que nos escucha a través de plataformas digitales todos son valiosos, todos son bendecidos, todos son talentosos y todos se levantan en fe, ahora en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús quiero que te persines tres veces uno, dos y tres, uno, dos y tres persínate tres veces, uno, dos y tres por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús te levantas en fe y eres victorioso y ganador en este momento Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén, recuerda que Dios tiene un plan para ti y que te está llevando mi Padre Dios al siguiente nivel de tu destino amén, amén, hecho está en el nombre de Jesús la fe activa el poder de Dios un mega chalón para ti mi querido hermano, mi querida hermana que nos escuchas en plataformas digitales soy el Padre Camilo Cardoso y recuerda que Dios te quiere llevar al siguiente nivel de tu destino, que Dios no es amigo de la mediocridad, ni de la pereza ni de la pobreza, Él te quiere próspero viajando, feliz, saludable en tu vida en armonía en el nombre de Jesús si estás atravesando una situación muy difícil contáctanos porque te podemos ayudar con la terapia de la sangre de Jesús si también estás atravesando una situación de brujería, hechicería ataques, pesadillas o tu negocio, tu casa contáctanos porque te podemos ayudar con los sacerdotes, exorcistas que nos ayudan en diferentes países del mundo para que tú puedas avanzar en tu vida al siguiente nivel de tu destino estamos también distribuyendo en todo el mundo lo que es la corona de Cristo en madera tallada, madera de olivo tallada a mano en la ciudad de Jerusalén tierra santa, con el mismo madera de olivo donde estuvo Cristo entonces eso se distribuye en todo el mundo para sanación y para liberación si tú tienes un ministerio contáctanos porque te la podemos enviar a cualquier parte del mundo también distribuimos la espada de San Miguel en madera tallada a mano para oración de exorcismo y liberación si te dedicas a la sanación, liberación o la terapia te puede ayudar muchísimo en el nombre de Jesús o ponerla en tu negocio también distribuimos el medallón de San Benito italiano muy poderoso contra la brujería, hechicería pobreza la medalla también la cruz de San Benito en madera de olivo en el nombre de Jesús todo esto te va a ayudar para que tú puedas avanzar al siguiente nivel de tu destino y por último también estamos distribuyendo en todo el mundo a nivel de ministerio el manto de la Santísima Virgen de Guadalupe que es muy grande tallado a mano por las hermanas de Ciudad de México las monjitas así que todo esto te puede servir para que tú avances al siguiente nivel de tu destino en el nombre de Jesús te quiero muchísimo un abrazo de luz para ti ¡Chalo! Recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al email camilosacerdote arroba gmail.com si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas si deseas ser próspero y abundante si tienes depresión y ansiedad y no mejoras el Padre Camilo te puede ayudar con terapia si tu vida no tiene un propósito si buscas un milagro si buscas ser feliz si te sientes triste si estás pasando problemas en tu matrimonio si estás enfermo si has sufrido ataque por parte de brujos hechiceros magos negros y has visto tu salud y economía afectada el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe que es utilizado en procesos de sanación y liberación te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio contra hechicería y contra los envidiosos también distribuimos la Cruz de San Benito patrono de los exorcistas elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén y por último tenemos el medallón gigante de San Benito hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios de ruina enfermedad envidias y maleficios el email del Padre Camilo es camilosacerdote arroba gmail punto com también puedes comprar libros del Padre en internet en Amazon de tu país recuerda que la fe activa el poder de Dios porque todo es posible si crees grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de Jesús por las llagas de Jesús gracias hecho está hecho está hecho está amén